Gracias. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astenciones? ¿Tres? ¿Sometemos a votación el acta del 14 de septiembre? ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astenciones? Tres abstenciones. En primer lugar, la de don Santiago Elvías. ¿Votos a favor? A ver, son cinco, siete, doce, trece. ¿Votos en contra? Tres. ¿Abstenciones? Ocho. No, perdón, siete. Pasamos a votar la solicitud de compatibilidad de don José Antonio García de Mingo. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Lo mismo. ¿Votos en contra? Tres. ¿Abstenciones? Siete. ¿Sometemos a votación, entonces, el reglamento de acción premial? ¿Votos a favor? ¿El PP a favor? No, no. Entonces, son siete, ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Una abstención? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. 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 ¿Votos a favor? Queda aprobada por ¿Votos a favor? ¿Vos a favor?